Yeah, J-Cross, especial dedicación, D-A-F-G Comienza la masacre, todos ready con sus lentes Colaboren y no griten por si vuelan par de dientes Nos vamos pa' la calle o si quieres busca el micro Yo no te tengo miedo, vamos que pago micro ¿Qué es esa mierda de un rap incoherente? Tienes cortocircuitos de rebalsa de la frente Por favor ya no mitas, si decía la verdad Tu vida es de mentiras y de cross, es real Yo sé que eso te duele, me tenés rencor Quisiste detenerme porque soy el mejor Quedaste boca abierta cuando oíste mi rola Saben que estoy arriba, mi voz haciendo cola A ti y que tu gran barrio es el pasaje de tu casa Que salí hasta la tierra para ver qué es lo que pasa No fumas ni mota, que apenas al tabaco Pero con ser así, te das dick, te hagas ajos Cubo, hey, hey, yo te he visto caer Hey, hey, te veo envejecer Hey, hey, dime que es lo que pasa, te lo digo In your face, you know Cubo, hey, hey, yo te he visto caer Hey, hey, te veo envejecer Hey, hey, te veo hasta temblada In your face, you know Amigo envidioso, maduras y hasta viejo No se halla, la me botas, me da lástima, pendejo Decirle a todo el mundo que vos fuiste un cholero Te tenían casaqueado como que eras el primero Total, de a la gente que no sos calle mi dedo Que te agarran de vacío y que te faltan el respeto Que jamás has estado preso, solamente regañado Y que lloraste porque mami te viene amallado Admito que esta letra no viene de mi pecho Admito que con lírica yo te hago desecho Admito que soy gangster y que yo si soy real 24-7 siempre, solo pa' que veas Eso no se compara a mi cuaderno ni a mi plomo Y que sea como sea, yo lo descorono Es que aquí uno aprende a ser siempre humilde Cuando veo apariencias me dan ganas de reírme Cubo, hey, hey, yo te he visto caer Hey, hey, te veo envejecer Hey, hey, dime que es lo que pasa, te lo digo In your face, you know Cubo, hey, hey, yo te he visto caer Hey, hey, te veo envejecer Hey, hey, te veo hasta de blanco In your face, you know J.Cross J.F.G En los controles In your face Ha 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 Gracias.